Ok, hermano. Vamos ya a Lucas 18, del 9 al 14. Hermano, vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano, por favor. Esa me gusta. Sí, a ver, échate esa. Lucas 18, del 9 al 14. Mejor es estar en casa de luto que en casa de banquete. Casa de luto es crucificados con Yeshua. Ok, ¿ya estás en Lucas? ¿O estás Lucas? Más bien creo que estás Lucas, no en Lucas. ¡Luc! Claro que en inglés se oye bonito, Luke. Y en español se oye ridículo, Lucas. Porque nos remite al tío Lucas. Y al pato Lucas. Y también a Lucas, hermano. Así es, Luke Skywalker. El último Jedi, hermano, está enfermo en el hospital. Deja de creerle al espejo. ¡Qué bonito estoy, espejito! Así es, no te preocupes si tienes arro en los dientes. Pero también, si puedes ir a una limpieza, pues ve. ¿Qué importa eso? Lo que importa es que vuelvas a nacer. Luego los dientes, hermano. Ok. Parábola del fariseo y del publicano. El fariseo está dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Fariseo es sinónimo de qué? De religioso, de hipócrita, de juez desde los demás. ¿De qué más? De avaro, porque Yeshua dijo que eran avaros. Porque no se dice ávaros, como dicen muchos. Ahora que tampoco importa saberse, hermano, todas las reglas ortográficas, ¿verdad? Codicia. Así es, avaricia. Porque sin Yeshua somos avarientos, ¿verdad? Ok, hermano. Uñas, 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 sí. Ok, hermano. Ya estamos en Lucas, la parábola del fariseo y del publicano. ¿Cuál es el publicano más famoso, hermano, del Nuevo Testamento? Mateo, hermano. Mateo. Leví. Así es, también llamado Leví. Primero Leví y luego le cambiaron el nombre a Mateo, hermano. Matitiau para los mesiánicos, ¿verdad? Ok, hermano. Pues este Mateo trabajaba para las autoridades hacendarias romanas. Pero a los impuestos. Entonces se hizo odioso para los judíos, ¿verdad? Sí. Es como que un hermano te venga aquí a cobrar los impuestos, hermano. Como cobrar los impuestos para Trump. Así es, hermano. Entonces, pues, mejor salte de trabajar en hacienda. Ok, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, este hombre Mateo, ya sabes que Yeshua lo llamó y se levantó inmediato y lo siguió. ¿A dónde seguimos a Yeshua? A la cruz. A la cruz. Pero crucificado, no nada más viéndola. Sí, nada más viéndola. Sí, no. Tu sangre preciosa. Sí, tu sangre preciosa. Pero súbele. Vamos, hermano. No, a la cruz roja, como dice el hermano. No, hermano. A la cruz roja. Ojalá no caigas porque acuérdate de Oscarito la que padeció en la cruz roja, hermano. Después llegó a ver a la cruz roja como el autor de Eterna Salvación. Y el único autor de Eterna Salvación es Yeshua. Ok. Bueno, vamos a ver, hermano, el fariseo adentro y también el publicano, ¿verdad? Aunque Yeshua dijo que los publicanos iban por delante. Pero no todos los publicanos, ¿verdad? Ok, hermano. Había muchos publicanos, pero Mateo era un escogido. Ok, vamos. A unos que confiaban en sí mismos. Jeremías 17. Maldito todo aquel, maldita toda aquella que confíe en ella misma, en el ser humano, en el dinero, en el trabajo, en los ángeles, en los astros, en el LSD. Todo el rector de la UNAM. Yo creo en la institución. Basura. Basura esto de la institución. Otros confían en su fuerza física. Soy Charles Atlas. Otros creen en los amigos influyentes. Soy amigo de Meade. Ah, no, se escribe Meade, pero se dice Meade. Ya nos están enseñando para... Pues, hermano, la verdad, yo prefiero un apellido, pues, mexicano, ¿verdad, hermano? Esto ya es un hecho, ¿verdad? Hermano, la invasión. Ya viene, hermano, el falso arrebatamiento. Ya viene, hermano, la falsa segunda venida. Blue beam, hermano. Show en el cielo. Por cuanto aman la... Es lo que vamos a ver, hermano. La técnica, hermano. Rayo azul, ¿verdad? Ok, hermano. Junto con los hologramas, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Y ya después va a venir aquí el hombre de pecado a decir, yo soy el que arreglo todo. Ok, hermano. Vamos, por favor. A unos que confiaban en sí mismos, cualquier cosa que... Así es. En cualquier cosa que depositemos la confianza, estamos perdidos. Solo Yeshua, hermano. Sus promesas, su palabra. Ok. A unos que confiaban en sí mismos y, además, que se creían justos. Tremendo. Todos, ¿verdad? Sin Dios. Yo soy justo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Ese es el estribillo que más sale de la boca de los humanos. Nunca le he hecho daño a nadie. Ok, hermano. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos y que se creían justos y, por extensión, buenos y santos, ¿verdad? Y también merecedores. Yo merezco. ¿Qué mereces tú? Por lo menos lo piensa, lo piensa. Y, además, menospreciaban a los otros, se sentían mejores que los demás, más capaces que los demás, más ricos, más cultos, más cercanos a Dios. Menospreciar es juzgar. Basta con un juicio para que menosprecies al otro. Una crítica, hermano. Bueno, ok, ya Pedro está aquí, de veras, con la palabra fuerte, hermano. Ok. Pero es cierto, hermano, porque los ojos son duros por naturaleza. Ok. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer, es lo mismo, subieron al templo. Estaban refiriéndose a esta parábola al templo terrenal, ¿verdad? Que todavía estaba en pie. Sí. Tú ya sabes que ahora el templo, hermano, pues no es de piedra, ¿verdad, hermano? Por eso Yeshua dijo en Juan 2, destruir este templo y yo lo levantaré en tres días. Sí. Y se estaba refiriendo al templo terrenal, no, al templo de su cuerpo. Así es. El cuerpo es la iglesia. Hoy te lo vamos a ver en Ebeos 3. Dos hombres subieron al templo a orar. Ya sabes la diferencia entre orar y rezar, ¿verdad? Total. Rezar es toma este libro y repite. Repite. Y ya. Ok, ya, hermano. Así es. Así es, así es. Orar es la oración del Espíritu Santo. Ok. Uno era fariseo, era religioso. Todas las religiones son fábricas, ¿verdad? De fariseos. De fariseos, claro que sí, hermano. Y el otro era publicano. Entonces, el fariseo tenía prestigio. Era uno de los partidos religiosos de ese tiempo. Y, pues, más importante, ¿verdad? Entonces, los publicanos se habían vuelto odiosos. Específicamente estos judíos publicanos, ¿verdad? Sí. Ok. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Esto es lo que decía el fariseo, hermano. A ver, ¿qué te parece? Dios, te doy gracias. Perfecto. Hay que dar gracias, hermano. En primer lugar, por la obra de la cruz. Y ya después también, pues, por los calcetines, por los calzones, por el agua caliente, hermano, pues, por todo, la comida, hermano, el cepillo de dientes. Y ya, si llegas a dar gracias porque te duelen las muelas, pues, ya estás en un nivel aquí de espiritualidad high, hermano, high. Y ya si das gracias por el cáncer, bueno, hermano, o por los tumores, bueno, hermano, hermana, es que eso puede venir, no. No hay problema con Yeshua, lo que él mande. Siete tumores, no hay problema, pero con él, si no, no. Y él está con nosotros, hermano. Ok. Y además es Dios justo, a nadie prueba más allá de lo justo. A Jacob le vino bien esto, hermano, de andar ya cojeando. A Pablo le hizo bien este aguijón que llevaba en la carne de segunda de Corintios 12. Siempre le pedía que lo sanara. Tres veces pidió, ya sáname, ¿no? Entonces el Señor dijo, Pablo, dentro de ti hay un gran soberbio, te necesito así, porque si no te vas a empezar a creer, Yeshua. Sí, hermano, sí, 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 no hay duda. Pues por cualquier cosa nos sentimos ya el rey, hermano. Con una corbata, Gianfranco, Armani, hermano. Ok, el publicano oró de esta manera, por eso salió reprobado, hermano, porque dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. La chusma, ladrones, injustos, adúlteros y todo lo que somos. El fariseo no reconocía esto en él. Como muchos, no, los malos son los demás. Los malos son los de Tacubaya, los de Tepito, los de patriotismo, son los... todos. Ok, todos somos ladrones, todos somos injustos, todos somos adúlteros, fornicarios, ingratos, malvados. Y la única manera de no... de no vivir así es con Yeshua. Así es, hermano. Y dijo, sí, así es. Y ni aún como este publicano ladrón. Además, fíjate el 12, ¿no? En el 12 ya empieza su prontuario de grandes obras en su propia opinión. Además, le presume a Dios, ayuno dos veces a la semana. Hermano, los ayunos no sirven. El único ayuno que importa es el espiritual, el de Isaías 58. O sea, el de morir a la carne. El puerco que no hay que comer es el hombre viejo. Ese es el puerco. Por lo demás, gózate con el jamón de cerdo porque es muy sabroso. Sí, no, hermano. Aquí hay un hermano que cree que si come jamón se va a condenar. ¿Ya comió? Ok, hermano, ok. También puedes comer carne de ratón si es necesario, si es necesario. Pues sí, hermano. Ayuno dos veces a la semana, dice este publicano presumido. Además, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Tú crees que esto le agrada a Dios? Job así, así hablaba. Yo he dado, yo he hecho, yo fui, yo vine. No se la pasó todos los capítulos hasta la intervención de Lu, presumiéndole a Dios, Miguel. Era lo que hizo el publicano, es lo que sin el conocimiento de Dios hacemos. Muchas veces llegamos, Dios, no le llegamos a decir yo he dado ofrendas porque no tenemos un peso. Pero mira, Dios, yo he sufrido. Yo soy bueno. Yo he padecido. Como víctima, no se abren las puertas del cielo. Adiós a la victimeza, hermano. O echándole la culpa a los demás, nos recuerda a Eva, ¿verdad? La serpiente me engañó. Y luego Eva, perdón, Adán, la mujer que me mandaste. En vez de asumir la responsabilidad. Ok, ayuno dos veces a la semana. Ya te dije cuál es el ayuno verdadero. Yo doy diezmos de todo lo que gano. No importa porque la ofrenda somos nosotros mismos. Más el publicano, hermano. Fíjate, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo de vergüenza. Estaba ya su alma contrita, humillada, arrepentida. Ni aún queriendo mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho. La mea culpa. Pero este sí lo hizo real. Los que van ahí, no sirve para nada. Pero este sí, he pecado, asumió la culpa. Lo reconoció. ¿A cuántos has matado en la vida? Muchas personas. Violaciones, ultrajes, fraudes, robos, maledicencias, blasfemas. O sea, hermano. Hasta decirle tonto a cualquier ser humano. Somos grandes delincuentes. Así es, hermano. Pero quiere Yeshua sanar, limpiar, transformar. Ok. Más el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Cosa que, pues tampoco vamos a ganar nada, ¿verdad? Si nos andamos golpeando el pecho. Más que golpearse el pecho. Reconocer la culpa y empezar a obedecer. Diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Reconoció que era pecador, que era culpable. ¿Y cuál es la propiciación? Mejor dicho, ¿quién es la propiciación por nuestros pecados? Ya fue propicio. Ya derramó su sangre. Toma la alternativa, hermano, si quieres. Bueno, os digo que este, fíjate, hermano. Fin de la parábola. Os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado. Por lo que habló, por las palabras que dijo. No es que sus palabras lo justificaron. Es Yeshua quien justifica. Si tú quieres recibir la justificación, necesitas presentarse ante Dios de esta manera. Como el hijo pródigo, como el publicano se presentó. Porque dice que salió justificado. En cambio, el fariseo, pues él creía que estaba justificadísimo, ¿verdad, hermano? Pero tú sabes que, hermano, no es así. Y que Yeshua, hermano, es el juez. Tú puedes pensar lo que quieras. Y yo también. Y hasta los demonios creen. Y sin embargo, tiemblan ante la verdad. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltezca, que se enaltece, que se vanaglorea, que se da la gloria, que se pavonea, categórico, será humillado. Ahorita lo vimos en el proverbio 12. 1812. Caerá. Pero el que se humilla. Vas para arriba, hermano. Entonces es buen negocio humillarse con Dios. Humíllate más y verás que vas para arriba más.